El gobernador Silván Aureoles pidió al fiscal general abrir todos los casos de violencia, agresiones y homicidios contra mujeres, refrendó su compromiso para que ningún atentado contra este sector quede impune. Al presidir el evento del Día Internacional de la Mujer, donde hizo entrega del premio Eréndira, Silván Aureoles ofreció que no habrá impunidad, no tolerancia hacia las agresiones contra mujeres. El mandatario reconoció que persiste una práctica arraigada de machismo, por lo que durante su gobierno se instrumentaron acciones como la Constitución de la Unidad Especializada de Violencia contra las Mujeres, dependiente de la Fiscalía General. Y le tomo las palabras de Sofía en este podio de que ningún delito cometido en contra de una mujer quede impune. Cero tolerancia y impunidad en contra de las mujeres. Pero ¿qué creen? El elemento fundamental de ello es la palabra y el cumplimiento de las mujeres. Saben que hay literalmente cero por ciento de cartera vencida. Es decir, las mujeres están pagando en un 99.9% los créditos a la palabra. Con imágenes de Alejandro Hernández e información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro presentó Agencia Cuadratín.